de la mañana. Gracias Nayeli, claro que sí pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo que usted tiene que estar muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos días. Treinta y cinco grados centígrados marcando el termómetro en el transcurso de esta tarde, el pronóstico de lluvia vigente en un quince en un veinte por ciento, la humedad relativa en sesenta y siete, un cielo medio nublado a estas horas de la mañana, por la tarde totalmente despejado y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero como ya le comentaba en el bloque anterior, va a continuar el ambiente cálido marcando el termómetro a las diez de la noche, los treinta grados centígrados, cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia en un diez por ciento y la humedad relativa en cincuenta y siete por ciento. Las temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, treinta y cuatro grados, mínima veintiún grados Celsius, un cielo medio nublado en San Pedro, treinta y cinco con veintidós, se despeja totalmente para el municipio de Santiago, alcanzando la temperatura máxima de treinta y cinco grados centígrados, en Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, y también para el municipio de Juárez, las temperaturas por la tarde alcanzando los treinta y cinco grados centígrados, las mínimas se mantienen en veintitrés grados, en Apodaca, treinta y cinco con veintitrés, allá para acá dereita, la temperatura máxima alcanzando los treinta y seis grados centígrados, se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos treinta y ocho grados, mínima de veinticuatro, y en pesquería la temperatura máxima alcanzando los treinta y seis grados centígrados, le comento, el índice de radiación solar en esta jornada se encuentra en nivel nueve, muy alto, las temperaturas van a continuar calurosas, así que es bien importante mantenernos muy bien hidratados, para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura de veinticuatro grados centígrados, mañanas bastante calurosas, también bochornosas, las temperaturas por la tarde alcanzando los treinta y ocho grados centígrados, un cielo completamente despejado, para el día viernes arrancamos el fin de semana y el pronóstico de lluvia se activa, es un veinticinco en un treinta por ciento, la temperatura por la tarde va a continuar calurosa, alcanzando el termómetro de los treinta y seis a treinta y siete grados centígrados, como mínima veinticuatro grados centígrados, y el día sábado calorón, un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando los cuarenta a cuarenta y un grados centígrados, que también se pueden sentir hasta cuarenta y tres a cuarenta y grados celsius, como mínima veinticuatro grados centígrados, y así va a continuar el día domingo la temperatura máxima de cuarenta y un grados celsius, cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, por la tarde totalmente despejado, mínima de veinticuatro grados centígrados, y para la próxima semana van a continuar las temperaturas alcanzando casi los cuarenta grados centígrados, y como mínima veintitrés a veinticuatro grados celsius. En información nacional, dos canales de baja presión, uno por el centro y otro por el sur y sureste de la república mexicana, que esto mismo está trayendo probabilidad de precipitaciones, chubascos ocasionales, como lo estamos viendo para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez, no se descarta para Mérida y también para Veracruz, las temperaturas por la tarde, treinta, treinta y ocho, como mínimas veinticuatro a veinticinco grados centígrados para el municipio de Celaya, va a continuar el ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde, pero por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, doce grados centígrados, como lo estamos viendo en Reynosa, treinta y tres con veinticinco grados, cielo medio nublado, para Acapulco, calorcito, treinta y un grados centígrados, mínima de veintidós grados celsius, para Torreón, la máxima alcanzando treinta y seis grados, como mínima quince, para el territorio tejano, predominando un cielo medio nublado, las temperaturas por la tarde, veintinueve a treinta y tres grados centígrados, y va a continuar también el ambiente caluroso para Guadalajara, treinta y tres con diecisiete grados, un cielo soleado, más a telán, cielo parcialmente nublado, la máxima de veintisiete, como mínima veinte grados centígrados, para Chihuahua, diecisiete con treinta y un grados, y también para Tijuana, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los veintidós grados centígrados, y como mínima oscilando el termómetro, los once a los doce grados celsius. Ya por último, le informo que para esta jornada, la salida del sol a las siete con dos horas, y la puesta a las veinte con catorce horas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente día. C Arsenioondal, ya que si tenga atoires ¡Gracias!